Y cuando no estres despierta, quería que ayudarte a carros. Y yo me llamo con la luna de las dudas, que se ha testido de nuestra locura. La lluvia de las dos leyes nos pasó en una sombra, que no volvemos por eso, no volvemos por eso, no volvemos por eso. Confunde nuestras manos con las vidas, yo te prometo que eres lo más bonito que he visto en mi vida. La lluvia de las dos leyes nos pasó en una sombra. Porque en los deseos nos pasó en una sombra, unirámos en un alma y un buen amado en su amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!